Vicinirida TV nos une. Indudablemente, en primer lugar, es el agradecimiento que tengo con toda la comunidad educativa, con los papitos, con aquellos que hicimos un trabajo que iba más allá de lo que inicialmente podría ser una institución, y fue con aquellos que tuvimos la oportunidad de hacer un acompañamiento familiar, con aquellos que a raíz de una situación difícil se entabló incluso amistad, con aquellos niños que me enseñaron mucho, la verdad, le doy gloria a Dios por esa experiencia, y definitivamente ratifiqué estando durante estos tres años aquí en la institución, de que los que son como niños es el reino de los cielos, ver la inocencia de los niños, ver la sencillez que a pesar de los problemas que a veces tenían ellos en sus hogares, en sus casas, abrían el corazón, se acercaban, y pude descubrir también en ellos la ternura de Dios. Un programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad, para hablar de todo un poco yo los quiero invitar, a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar. El apoyo de los docentes y le doy gloria a Dios por lo que he aprendido de algunos docentes, por ese trabajo aquí en la institución, donde encontré apoyo, donde encontré amistad, donde encontré también unas almas sedientas de Dios, donde encontré unas familias que a pesar de las coyunturas que vivían me enseñaron mucho, donde pude descubrir que Dios ama a las familias, que Dios ama a los niños, y me sentí también amado por Dios a través de ver ese rostro misericordioso y amoroso en los niños, en los docentes, en las familias, y también los retos, las dificultades que surgieron, que para mí eran novedosas, la mayoría de ellos fueron novedosas, pero que me enseñaron mucho. Y me acordaba de aquello que nos decían en el seminario, la formación permanente, esa formación permanente que no estaba solo detrás de un libro, solo detrás de un autor, sino que está en la vida, está en las experiencias, en los grandes retos. La verdad para mí, estar frente al colegio fue un gran reto, en el cual sí, sentí miedo muchas veces, sentí miedo, pero siempre me sentí acompañado por el Señor, respaldado por algunos padres de familia, por no decir que por todos, pero sí aquellos que me brindaron su amistad. Le interrumpo, padre, usted dice estar frente al colegio, estar frente a los retos, está hablando como si fuera tiempo pasado, ¿qué va a ser en el futuro? ¿Ya no va a estar más en el colegio? Para allá vamos, Esperanza, para allá vamos. Sí, Esperanza fue una experiencia bonita, sí, y con eso, en la forma como le conjugué el verbo, yo creo que ya le respondí. Fue una experiencia bonita, todo tiene su momento, aquí en el vicariato tenemos otros servicios, otras realidades y bueno, siento que ya pude crecer un poco en esta experiencia y el momento, pues me ha pedido atender otras de las realidades, ¿no? Que en el vicariato, creo que todos lo sabemos, atendemos varias realidades, ¿sí? Y pues, la verdad, sí, llegó ya el momento de decirle al Señor, gracias por haber estado en la rectoría, gracias a toda la comunidad educativa, gracias a Monseñor que un día me confió esta realidad, ¿sí? Pero pues, llega el momento de dar el paso, digo yo, ¿no? De atender otras realidades, obviamente seguimos trabajando de la mano y por supuesto, vea, un día vine aquí, recuerdo tanto la primera vez que vine a abrir, porque yo había venido aquí cuando estaba de Maús y vine aquí a abrir y en primer lugar sentí miedo, pero también sentí emoción, sentí emoción y le doy gracias a Dios, ¿no? El colegio me lo llevo en el corazón, lo vine a hacer, vine a hacer el colegio y eso es una cosa que, una experiencia que marca, marca para toda la vida y por supuesto lo que les decía ese día a los padres de familia y les decía a todos tenemos que seguir trabajando por el colegio, obviamente no se me va a ir el colegio del corazón y por supuesto estaré buscando cómo aportarle también al colegio, ¿sí? Queda el alma del padre William aquí, Monseñor, agradecerle esas palabras tan bellas y ese compromiso tan grande y tan noble de formar esos pequeñitos, esas pequeñas semillas que en el corazón llevan esa enseñanza y que jamás van a olvidarla porque lo que uno aprende de niño, toda la vida permanece en el corazón y en la mente para hacer o genialidad de persona humana o un dolor de cabeza para la sociedad ¿Qué opina de estas palabras del padre William, Monseñor? Sí, quiero en primer lugar pues agradecer inmensamente al padre William por esa gran disponibilidad, esa gran generosidad, esa gran entrega y dedicación a tantos servicios que se le ha encargado aquí en el vicariato pues uno de los grandes retos que tenemos acá es el de que no tenemos suficiente personal solamente tenemos dos sacerdotes en este momento que pertenecen al vicariato que se llama incardinados y dos diáconos que muy posiblemente serán ordenados sacerdotes el próximo año y entonces tenemos esa gran limitante, el tema del personal y entonces eso hace que por ejemplo el padre William ha tenido que tener varias responsabilidades al mismo tiempo y eso es una de las razones o la razón fundamental la razón fundamental por la cual hay una necesidad por la salud integral de él y por también el compromiso de alguien que esté de tiempo completo dedicado a la rectoría en el colegio se requiere de que el padre se concentre completamente en el trabajo como él es el párroco de la catedral se concentre al trabajo de la parroquia en primer lugar y segundo también otro gran ministerio que él tiene es el de la pastoral social esos dos ministerios le absorben una cantidad de energía, de tiempo y de entrega y entonces ya sería quemarlo también el pedirle más, más, más aportándole al colegio entonces por eso se da esta decisión y él continuará como capellán y como supervisor general del trabajo que se realiza aquí en el colegio o sea ese vínculo con el colegio será indeleble hasta que como lo dicen en el matrimonio hasta que la muerte lo separe ese será el vínculo formal que él siempre tendrá y la persona todavía no la hemos identificado tenemos varias posibilidades de la persona que va a ser un gran deseo que hay y anhelo es que sea una religiosa estamos dándole esa primera prioridad si no lo logramos con una religiosa buscaremos otras opciones pero estamos en esa búsqueda pero queremos encontrar lo mejor y lo mismo con los docentes, la planta de docentes también queremos dejar lo mejorcito y buscar nuevos nuevo personal que nos garantice una mayor y mejor calidad de servicio en el acompañamiento en el acompañamiento de los niños que nos encomienda la comunidad los padres de familia y poder prestar un servicio de más alta calidad cada vez que podamos Bueno señor, para finalizar ya escuchamos a Talle Williams sabemos que hay la proyección de innovar en la rectoría pero todo eso nos requiere un poco de recursos ¿cómo podríamos nosotros hacer un llamado a la comunidad nacional e internacional para que nos apoyen en esta labor tan importante en esta misión tan grande de formar jóvenes para un futuro no solamente de Colombia sino del mundo porque a la vista está que en los sitios menos esperados surgen grandes genialidades para beneficio de la humanidad ¿cómo sería ese llamado a tocar el corazón de las personas para que se unan a esta misión? porque nosotros somos misioneros en esta tierra y desde este punto de aquí de la misión del vicariato somos unos misioneros plenos entonces ¿cómo sería ese llamado a Montseño? Sí, un primer llamado es a nivel local o sea, los padres de familia que el mayor número de padres de familia posibles que quieran vincular a sus hijos a la institución esa sería una de las mayores contribuciones que nos pudieran hacer o sea, el que se vincularan a esta institución porque si tenemos un número considerable de niños eso nos va a garantizar la autosostenibilidad del proyecto como tal del programa como tal y lo segundo a nivel internacional a nivel inclusive nacional en Colombia como a nivel internacional es pedir a las diferentes instituciones afines a este tipo de servicios tan bonitos como es el de la educación de que nos colaboren en las diferentes áreas ya sea, por ejemplo, diciéndonos envíenos un proyecto para la parte del tema de una sala, una aula virtual, por ejemplo o envíenos un proyecto sobre el tema de una biblioteca o un laboratorio para el estudio de lenguas o para la parte de la mejoramiento de la infraestructura y para un polideportivo para todo eso y también personas de buena voluntad empresarios tanto en Colombia como en el mundo entero que quieran unirse a esta noble causa están siempre bienvenidos y les garantizamos que nosotros les administraremos ese recurso de la manera más íntegra y más honrada posible asegurándonos que lo que contribuyan va a ser utilizado exactamente para lo que ustedes asignen ese recurso esa será nuestra invitación para todos ustedes bien, pues la invitación queda abierta allá ustedes saben que hablando con María trasciende fronteras entonces allá en Europa y en otras partes donde somos recepcionados dejamos la puerta abierta para su apoyo hemos llegado al final de nuestro espacio hablando con María definitivamente darle las gracias a Monseñor José Lito por haber aceptado esta invitación y al Padre William por haber querido conversar con María por haber contado esta experiencia tan maravillosa y definitivamente son logros de la vida que en el trabajo se van en el tiempo se van mostrando los resultados recuerden que estamos de Guainía para Colombia y de Colombia para el mundo nos encontramos la próxima semana con otro tema de interés hasta pronto Invitamos a todos los padres de familia a matricular sus hijos e hijas en nuestro colegio parroquial Monseñor Antonio Baiter About Maba para que reciba una educación con calidad y bienestar ya están habilitadas las inscripciones solo debes acercarte a nuestras instalaciones ubicadas en EMAOS contigua la Iglesia del Divino Niño Barrio Primavera Segunda Etapa con educación personalizada superaremos la dura coyuntura que nos ha tocado vivir los esperamos feliz navidad y próspero año nuevo 2021 te desea Vicinirida TV nos une kapal sobrevivir en la chino que termine en la